Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 78 del desafío 20 años, las mujeres de beta son las encargadas de darle inicio a este capítulo 78, en el que opinan sobre los hombres más bellos dentro del reality, en la que mencionan a participantes como Santi, Alejo, Kevin, Joyfer y Vittorio. Por otra parte analiza lo sucedido con Natalia dentro de la competencia, ya que tienen la teoría de que ella tenía la estrategia de tener una relación con alguien de allí, más allá de escribir su nombre en la Copa de Campeones. Por otro lado Santi le confiesa a Alejo y a Francisco que está pensando en no ponerle el chaleco a Kevin, más que todo teniendo en cuenta que están a puertas de las instancias finales. Seguidamente Andrea Cerna les dejó claro a los competidores que se daba inicio a un ciclo en el que solo podían quedar ocho personas dentro de la Ciudadela para luego dar pie a las instancias finales. Posteriormente les hizo saber a los participantes que de las 15 veces que se ha dado un desafío de sentencia y hambre en esta edición, Beta ha conseguido ocho victorias. Frente a esto Darlin fue quien le respondió a la presentadora, dado que siempre ha portado los colores del Escuadra Azul y se ha visto beneficiada con estos primeros lugares. Soy de las afortunadas que se va con unos kilitos de más. El secreto, corazón de guerreros con ganas de ir a darla a todas, dijo la capitana de Beta. Los participantes saben que hay que dejar la frustración en la pista y demostrar de que están hechos, sobre todo en la prueba de contacto, en donde dos hombres y dos mujeres en la pista del box rojo lucharon por la comida de todo el ciclo. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta.